Perdón por interrumpir sus actividades, pero es que los chismes de hoy Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video Mis queridos, ustedes bien saben que yo no soy un canal de chismes de farándula ni que nada Sino chismes de plataformas, de streaming, empresas, de todo un poco Y hoy el centro de atención no podía ser nada más y nada menos que Disney, The Walt Disney Company Primero empecemos con una noticia buena, podría decirse así Y es que la plataforma de streaming Disney Plus ha cambiado de color, así es Ha cambiado su imagen por una más turquesa, un azul más clarito Alejándose claramente del azul oscuro que ahorita entraba en competencia con Max Obviamente esta decisión de hacerse un azul más clarito es para poder diferenciarse De toda la cantidad de plataformas de streaming que tienen color azul Yo ya les había dicho que esta decisión de Max de volverse azul me parecía terrible Porque era prácticamente la única que resaltaba, diferente a las demás con su moradito súper vibrante Pero cuando decidieron cambiarse azul oscuro yo dije ¿para qué más? Si ya tenemos Disney Plus, Prime Video, Paramount Plus Se ven muy... similares Sea como sea Disney tomó la decisión de cambiar este color, esta tonalidad Aunque no les voy a negar que lo que creo que hicieron fue acercarse un poquito más al azul de Prime Video Creo que hubiera sido un poco más impactante si Disney eligiera ser, yo que sé, verde Necesitamos una plataforma de streaming verde, una amarilla, una naranja Bueno la naranja es Bigs Plus pero esa no está en todo el mundo Sea como sea no se sorprendan si ven a Disney Plus en sus aplicaciones, en sus celulares, tablets con un color diferente Pero ya que estamos hablando de Disney Plus, estos no son los únicos cambios en la plataforma Ahora es totalmente oficial que todo el contenido de Hulu en Estados Unidos se va a poder ver a través de Disney Plus Como un bundle, como un hub Así que sí, tendrás que pagar extra para poder ver este contenido Hace unos meses yo les conté que la plataforma había empezado a experimentar y hacer una prueba beta En el que todo el contenido de Hulu se iba a poder ver a través de Disney Plus Como era una prueba beta, no a todos los usuarios les aparecía esta opción Y claramente por ser una prueba era gratis Pero ahora es una realidad, ahora sí es para todos los usuarios Y lastimosamente entre comillas, ya no es gratis sino que vas a tener que pagar Si quieres ver todo el contenido de Hulu en Disney Plus A mí lo que se me hace curioso es cómo esta decisión se va a ver reflejada en Latinoamérica Sabemos bien que ahora Star Plus también va a desaparecer Que en junio de este año ya va a dejar de existir Y que todo el contenido de Star Plus lo vamos a poder ver dentro de Disney Plus Pero a diferencia de Hulu, Star va a dejar de existir En cambio Hulu sigue existiendo Y por eso es que le van a seguir cobrando a la gente Si quieren ver este contenido dentro de Disney Plus No es que en Latinoamérica nos vayan a cobrar por ver el contenido de Star dentro de Disney Plus No, al contrario, lo van a hacer tal cual está en Europa Tal cual está en España En donde todo lo de Star simplemente está dentro de una pestaña De hecho, oficialmente ya tenemos fecha para la fusión entre Star Plus y Disney Plus en Latinoamérica Será este 26 de junio Y este anuncio nos sorprende con que no solo el contenido de Star va a estar dentro de Disney Plus Sino también el contenido de ESPN Disney Plus tendrá dos nuevas secciones El Hub de Star y el Hub de ESPN Además tendrá tres planes Una Premium, una Standard y una Standard con anuncios Todavía no sabemos precios Pero bueno, Disney Plus sí que se va a renovar Cielos, qué macizo Lo que me causa curiosidad es que también hace unos meses se había rumorado O no me acuerdo si el mismo CEO, Bob Iger, lo había dicho Pero estaba este tema de que él quería fusionar todas sus plataformas de streaming Para que fueran solo una Así que también se rumoraba que Hulu iba a desaparecer En este momento no vemos indicios de que Hulu vaya a desaparecer Al contrario, hicieron como una alianza entre Disney Plus y Hulu Pero bueno, quién sabe qué va a pasar con esta compañía Y sobre todo ahorita que hay bastantes y bastantes rumores Sobre su mesa directiva y sus accionistas No les quiero hacer el cuento muy largo O echarme aquí el chisme por hora Pero hay un señor llamado Nelson Peltz Un multimillonario Que ha intentado por mucho tiempo entrar a la mesa directiva de Disney Debemos recordar que las compañías tan grandes como The Walt Disney Company No simplemente son rígidas por el CEO y ya Sino que este tipo de compañías también tiene detrás una mesa directiva De personas súper importantes que toman decisiones Miran qué proyectos financiar o cuáles no Estructuran la empresa totalmente Y justo este señor, Nelson Peltz, está a punto de entrar a esta mesa directiva Pero esto podría ser un tema muy polémico Primero porque él ha dado muchas declaraciones Y ha mostrado su molestia con las últimas decisiones de la compañía Decisiones sobre películas que se han estrenado recientemente Tanto que ha llegado a decir que la empresa se volvió woke Así lo dijo literal Se quejó por ejemplo de por qué Marvel ha estrenado películas protagonizadas por solo mujeres O películas protagonizadas solo por personas de color Claramente hablando de The Marvels y The Black Panther Este señor quiere ganarse un puesto en la mesa directiva de The Walt Disney Company Para justamente poder decidir sobre qué proyectos financiar y cuáles no Además eventualmente también tendría el poder de destituir personas Como por ejemplo al CEO Bob Iger O como por ejemplo a Kevin Feige Yo no me quiero meter mucho en esos temas de dinero, acciones, personas importantes De Wall Street, yo que sé Pero aunque estoy de acuerdo con que Disney últimamente ha tomado unas decisiones muy locas En cuanto a sus películas Hablando sobre todo de Wish, Un Mundo Extraño Unas que otras series de Marvel, no voy a negar Tampoco estoy de acuerdo con que de repente hay que despedir grandes nombres Como lo son Iger o Feige Nelson Peltz dijo que no está tratando de despedir a Feige Que lo quiere apoyar Pero seguramente si este señor logra tener un puesto en la mesa directiva Muchos cambios se van a venir en la compañía Eso es todo un drama de bandos Porque este Nelson Peltz es muy amigo de Isaac Permuter Quien antes fue expresidente de Disney Y quien por culpa de él casi que no sale en proyectos como Capitana Marvel Como Pantera Negra Kevin Feige los quería hacer pero ese señor se negaba Por otro lado tenemos a Bob Iger y Kevin Feige muy unidos También a George Lucas diciendo que estas personas que quieren entrar al poder No son aptas para el puesto Que no es tan fácil hacer magia Mejor dicho, como les digo, esto es un chisme ahí de bandos Y toda la cosa, no sabemos qué va a pasar Pero ahorita en abril hay una reunión de accionistas Y justamente puede que el final de esta historia se resuelva Por eso es que si tú no te quieres perder ningún chismecito Ninguna de las cosas que pasa en el mundo del streaming De las finanzas corporaciones, yo que sé No olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Porque siempre te llegará un mensajito cuando yo suba nuevo video Lo haré Pero mis queridos, esos no son los únicos chismes de empresas que tengo para ustedes hoy Y aquí me voy a meter en otro ámbito En algo súper diferente a lo mío Y son las redes sociales Aunque la verdad este tema también tiene que ver con streaming y cine Así que no nos estamos alejando mucho Pero no sé si estaban enterados Y si no, de una vez se los comento ¿Sabían ustedes que TikTok tal vez deje de existir en Estados Unidos? Así es, el gobierno de Estados Unidos está metiendo mucha presión Para que la aplicación TikTok quede totalmente prohibida en este país Ya que consideran que esta aplicación podría llegar a meterle ideas A todos sus usuarios en contra del gobierno estadounidense ¿Por qué? Porque claramente esta es una aplicación china Así es, controlada por una empresa con estrechas relaciones Con el partido comunista chino Recuerden que Estados Unidos y China se llevan muy mal El caso es que sí, este cierre de TikTok podría ser muy muy real A menos de que esta aplicación corte todos los lazos que tenga con este gobierno chino Que sea digamos que una aplicación que no tenga nada que ver con política Pero si no lo hacen justamente La aplicación podría ser totalmente baneada en Estados Unidos Sin embargo, ¿por qué les contaba que esto se relaciona con el streaming y el cine? Porque recientemente el portal PUC aseguró que la prohibición de TikTok en Estados Unidos Podría beneficiar a Hollywood Porque justamente si ya no tienes TikTok que ver Tu atención se va a ver redirigida a otros lugares Entre ellos claramente otras redes sociales como YouTube, como Instagram Pero también se podría redirigir la atención de las personas a otro tipo de actividades Como las películas y el streaming No les voy a negar que yo tuve mi momento millennial en donde odié TikTok Dije, ay yo no entro a esa plataforma, yo no la uso Pero bueno, ahí como me ven estoy subiendo contenido Porque tengo que evolucionar como creadora de contenido No me puedo quedar solo en lo viejo Te convertiste en aquello que juraste destruir Sea como sea así, tuve mi momento hater hacia TikTok Pero no voy a negar que hoy en día Hollywood también depende en gran escala de TikTok Porque muchas generaciones jóvenes que están en esta plataforma Se han dado cuenta de películas de las que nunca se hubieran dado cuenta Si no se hubieran hecho virales en la plataforma Hay ejemplos recientes como Bodies, 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 Bottoms o Saltborn Películas que por su sola premisa tal vez no serían muy populares Pero que de repente solo por una escena, un personaje o algo raro se volvieron virales Y ahí muchas personas las empezaron a conocer Pero el ejemplo más claro es por ejemplo Merlina El título más exitoso de la plataforma Netflix en 2022 Y mucho de ese éxito se dio gracias a el bailecito que todas las personas hacían en TikTok No estoy diciendo que la serie por sí sola no sea buena, claro que sí Pero las redes sociales y TikTok y la viralidad hoy en día mueven al mundo Sea como sea, esta prohibición de TikTok todavía está siendo estudiada No han decidido nada Sí que podría convertirse en una ley próximamente Y aunque a nosotros en Latinoamérica no nos afectaría Seguiría existiendo TikTok como tal Seamos sinceros, si una red social ya no está en Estados Unidos Creo que empezaría a perder relevancia Y claramente créanme que Instagram, Facebook, todo meta aprovecharía eso Harían cosas para que todos los usuarios se vayan a Instagram Y que pues Instagram, yo qué sé, vuelva a ser la plataforma más top Mi momento ha llegado Personalmente mi plataforma favorita Por supuesto que es YouTube Es que es hermoso Veo videos interesantes, consumo mucho contenido Estoy aquí haciéndoles contenido a ustedes Pero mi segunda favorita sería Instagram Aunque últimamente cómo me ha costado crecer ahí Hoy en día crecer en Instagram es prácticamente imposible Llevo por ahí seis meses Así voy a cumplir un año estancada en cien mil Así que si tú no me has seguido en Instagram De verdad agradecería muchísimo tu apoyo Ya estoy desesperada de verme estancada Por lo menos ver el ciento mil No lo sé, no lo sé Aquí contándoles mis penas de redes sociales Pero si no te gusta Instagram Y sí que eres usuario de TikTok Pues también estoy por allá Estudiéndoles contenido, opiniones, cosas también del día a día Lifestyle, unboxings de cosas que me llegan por ahí súper cool Así que ya saben vayan a seguirme, mejor dicho a todas mis redes sociales Como arroba androgeek Y especialmente quiero agradecer a todos los miembros del canal Porque son hermosos, me siguen apoyando Después de los meses, renuevan su membresía Muchísimas gracias Y sobre todo a Sebas Bustamante por ser un miembro andrusito del canal Te mando muchos besos y abrazos hasta tu casa Gracias por volverte a unir, lo hiciste recientemente De verdad, gracias por ese apoyo Mis queridos, los amo tres millones Espero que les haya gustado este video Y ya saben que como siempre, nos vemos en el próximo Adiós Miren, no les voy a negar que hay días que digo ¿Será que grabo? ¿Será que no? Es que literalmente no me maquille nada Pero bueno, me arriesgué Vamos con todas Y dicen que estoy enfermo Que porque me veo cansada Ya me da igual, ya me da igual Miren se me da igual Miren 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 Miren